¿Qué tal gente en YouTube? Soy House y cuando terminó Kakegurui en 2017 con esa última partida contra la presidenta del consejo estudiantil, pensé Cielos, Yumeko ya llegó contra el jefe final, ya pasó por un montón de juegos disparatados, no puedes inventar nada más zafado en esta serie Y viendo las primeras escenas de la segunda temporada, no pude estar más equivocado Empieza el episodio y no entiendo lo que está pasando, pero están apostando sus dedos, así que supongo que debe ser algo grave Bueno, pues resulta que la presidenta disolverá el consejo estudiantil o algo así, pero llama a sus refuerzos, un clan aliado a su familia que luchará contra Yumeko para evitar su ascenso y detener su hegemonía en expansión No sé, no se explica cómo es que llegan a tal situación súper descabellada, pasamos de apostar uñas a los dedos completos, compartí la atención con la chica con heterocromía con cada cuerda que era cortada Ay, estos refuerzos sin fuerza, hasta que Susui dice que estaba más preocupado por ella que por Yumeko Ay, ajá, sí, claro Cállese mascota Aunque estaría genial que Susui se volviera un poco más badass y no sea solo un simple espectador, pero ya veremos qué sucede después Este capítulo fue más para refrescarnos la memoria con los personajes y sus desquiciadas apuestas Aunque puede dejar despistados a quienes no conocieron la primera temporada, es bueno saber que la odisea de Yumeko continúa y que al parecer prometerá En cuanto al opening, me gustó más la música, obviamente pues es más comercial, pero sin duda el primero es mejor, ya que nos muestra escenas que son mucho más dinámicas En el segundo, casi solamente vemos a los personajes caminar hacia enfrente En fin, yo fui House y estas fueron mis impresiones del regreso de Kakegurui Nos vemos en un próximo video, un próximo click ¡Suscríbete al canal!